Diputados Jalisco Durante este periodo, los diputados de Jalisco alcanzaron consensos para la aprobación de nuevas leyes. La de sujetos protegidos que garantiza la seguridad plena y absoluta de personas bajo proceso penal. La de regularización y titulación de predios urbanos, la certidumbre al patrimonio, a los derechos de propiedad y al ordenamiento del suelo. La de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, moderniza las reglas para impulsar actividades y proyectos tecnológicos. Además, se aprobó calificar como delitos graves, conductas que atentan contra menores y personas vulnerables.